Con una inversión de 140 millones de pesos, la empresa de acueductos y piales en Pobando adelanta la construcción del alcantarillado sanitario de la vereda Las Cruces, obra con la cual se solucionará el presente problema de saneamiento que se presenta por la descarga directa de aguas negras sobre la vía pública. Sobre esta acción de desarrollo se pronunció Gerardo Chacua, habitante del sector. Sí, sí creo, ojalá el señor alcalde sea consciente, aquí nosotros como Cruces, la gran mayoría de la comunidad lo apoyamos y pues gracias a Dios ahora se está viendo algo, ojalá como le digo que se culmine esta obra de gran necesidad. Esta obra avanza en su primera etapa, la cual consiste en la instalación de 616 metros lineales de tubería de 8 pulgadas de diámetro, además de la construcción de 12 cámaras de inspección y acometidas domiciliarias en 6 pulgadas. Por otra parte, en la vereda Chahuaype Alto, con una inversión de 19 millones de pesos, se adelanta la adecuación y terminación del Salón Comunal del Sector, el cual gracias a su diseño podrá ser utilizado como centro de acopio, teniendo en cuenta que la zona es reconocida por su alta producción de hortalizas. César Chitán, habitante del sector, se refirió a esta obra. Estamos muy agradecidos con todos los habitantes aquí de Chahuaype Alto, pues darle mil gracias pues al señor alcalde también pues por acordarse con este granito de arena, para nosotros pues ser beneficiados todos la comunidad de aquí de Chahuaype Alto. Entre tanto, en la vereda Inagán se iniciaron los trabajos de adecuación del terreno donde se iniciará la construcción de un moderno polideportivo. Maura Tenganán y Fidel Inagán, habitantes del sector, se refirieron al inicio de esta obra. Me siento muy contenta porque es una obra que beneficia a toda la comunidad, en especial a los jóvenes, a los niños, para que de pronto no cojan vicios. Nos dediquemos al deporte porque el deporte es salud y vida para nosotros. Pues estamos contentos todos aquí, por eso estamos acompañándolos al señor de la máquina Estas obras de desarrollo son el resultado del trabajo conjunto entre el resguardo indígena de Ipiales y la alcaldía municipal, un gobierno comprometido con el progreso de todos.